Esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robbins. Pedro Vaca es el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta charla la grabamos en Bogotá, en medio del Festival Gabo, donde nos enteramos que habían asesinado a un periodista colombiano que iba a participar del encuentro. Pedro nos contó que este año es el más letal para la prensa con 35 crímenes en el continente. También dijo que considera de alta gravedad la amenaza de matar periodistas registradas en Rosario. Y respondió a una pregunta sensible. ¿Todavía nos falta vivir lo peor con el crimen organizado en la ciudad? Estamos cerrando el Festival Gabo aquí en Bogotá. Y nos sorprendió la noticia cuando llegamos de que habían asesinado a un periodista colombiano. Estaba amenazado que venía a participar del festival para trabajar esa temática. ¿Cuál es la evaluación que hacen desde la relatoría de este caso puntual y un poco del contexto general? El punto de partida, y de entrada gracias por la invitación, es que en una democracia la libertad de prensa es fundamental para que se dé el debate público. El asesinato de un periodista es la forma más extrema de censura y así lo va a considerar el sistema interamericano de derechos humanos. Rafael, digamos, Colombia es un país que tiene riesgos, digamos, por largos años a la prensa y son riesgos que nos incentúan a la prensa que no está en las grandes capitales, como es el caso de Rafael. Y frente a esto, cuando hay episodios o fenómenos de violencia contra la prensa, hay por lo menos tres responsabilidades que el Estado está llamado a cumplir. La primera es la responsabilidad de prevención. Hay muchos asesinatos, muchas violencias que se pueden prevenir. La estigmatización a la prensa, por ejemplo, es una forma de acelerar violencias y es una falta al deber de prevención. La segunda obligación es la de protección. Si hay un periodista que por su trabajo esté enfrentando una situación de riesgo, el Estado debe acudir en protección. Y la tercera obligación es la investigación, digamos que los casos no queden en la impunidad. El caso de Rafael es paradigmático en la historia de Colombia, creo yo, porque Colombia es un Estado que por lo menos desde el año 2000 cuenta con mecanismos de protección. Esto quiere decir que invierte recursos año a año para proteger protestas. Y hay que decirlo, ese mecanismo ha salvado vidas. Una cifra que jamás vamos a poder trazar es cuántas muertes se han evitado. Y es una cifra que, enhorabuena, no tenemos que monitorear, pero está ahí. Y estoy seguro que este mecanismo contribuye. Rafael era beneficiario del mecanismo de protección. Luego, no solo estamos hablando de un caso de violencia contra la prensa, sino estamos hablando de un caso que interpela el despliegue público, que fue insuficiente para evitar la letalidad de este hecho. Y, digamos, coincide con el Festival Grau. Creo que es muy doloroso para la comunidad del festival para enterarse que uno de los integrantes de este foro no haya llegado en las circunstancias en las que se denunció. Pero también hay un componente que a mí particularmente me preocupa y es que la prensa en región, la prensa que está en territorios, en número, son pocas personas. Y el asesinato de un periodista afecta severamente el derecho a una sociedad informada y también genera un efecto de autocensura en el resto de colegas. Para ponerlo en términos, digamos, como muy general. Es decir, ¿qué mensaje le queda a los colegas cuando matan a un periodista que denunciaba determinado asunto? Pues a lo mejor lo piensan dos o tres veces para entrar en ese asunto. Y esto creo que es algo que está ocurriendo en muchos otros lugares del continente donde el poder, muchas veces el poder político, el poder legal, el poder ilegal, no está dispuesto a que se cuenten las historias. Y está sí dispuesto a leccionar, a amedrentar, a intimidar el trabajo de la prensa. Y eso es algo que va en aumento. Para darte una cifra, 2022, siendo 22 de octubre, son 35 periodistas asesinados en todo el continente. Y ya es el año más letal para la prensa, desde que existe una relatoria de todas las personas. ¿Qué es desde qué año? Desde el año 1997. O sea, tenemos casi 30 años, más de 20, 25 años. Este es el año más letal. El más letal. Y eso creo que debe animar también una reflexión. Ahora, vos recién hablaste de poder político. Nosotros en general se habla de o bandas narcos o grupos mafiosos. Vos hiciste una figura que es mucho más amplia. Todo un sistema de poder político. ¿Cómo funciona eso? Sé que cada país puede tener una diversidad, pero a rasgos generales, ¿cómo explicarías eso? La censura es una golosina del poder. Del poder legal, del poder ilegal. Todo actor poderoso va a encontrar en la censura un aliado. El poder solo es democrático si hay libertad de trans. Entonces, yo creo que ahí está una parte muy importante de los desafíos, pero también de las promesas rotas de las democracias con los periodistas. Es decir, la democracia le pide a los periodistas, a las de los periodistas, profundidad. Pongan luz donde hay oscuridad. Háganme saber lo que sin su trabajo, yo como ciudadano o ciudadana del común no lo podría saber. Ayúdenos a que el debate público tenga una base cierta. Y estemos hablando de los temas importantes. Desde un punto de vista plurales, con contexto, con contrastación. Pero si tenemos fenómenos de criminalidad, si tenemos fenómenos de tráfico de drogas, si tenemos fenómenos de cooptación ilegal de entornos sociales, el periodismo cumple su promesa acercándose al cubrimiento de estos temas, pero en contraprestación la democracia también está llamada a proteger a los periodistas que están haciendo ese trabajo. Y cuando tenemos 35 periodistas asesinados en el continente, muchos de ellos en áreas y en zonas en las cuales hay presencia de estos, digamos, de este crimen organizado y de la impunidad en la que permanece ese crimen organizado. Yo creo que hay una promesa rota de la democracia con la prensa, porque se está desplegando un oficio que es importante para la sociedad. Se publican asuntos y trabajos periodísticos, se cuentan historias, pero la retaliación es a la orden del día. La relatoría abarca más de 30 países. Recién mencionabas 35 casos de violencia extrema, pero hay otros riesgos, hay otras amenazas. ¿Qué tipo de casos, de situaciones, ustedes registran por fuera de la situación extrema del homicidio, del asesinato? Bueno, dentro de la categoría violencia contra la prensa hay, digamos, otras tantas agresiones, amenazas, intimidaciones, secuestros de periodistas, atentados contra periodistas, contra infraestructuras de medios de comunicación. Muchas de las violencias se dirigen a toda una sala de redacción. También, por los contextos de algunos estados de la región, pues miramos criminalización a la prensa, periodistas que están en prisión o que están enfrentando procesos judiciales espurios con la pretensión de silenciar su participación dentro del debate público. Tenemos una región en la que es difícil hacer comparativos con años anteriores, porque no es una cita que se haya venido documentando constantemente, pero al menos en mi experiencia en los últimos dos años en la relatoria Libertad de Expresión, el éxodo de periodistas que se está viviendo en este momento. ¿Éxodo? Hay un éxodo de muchos estados. Digamos, hay una suerte de expulsión del periodismo de algunos periodistas de sus países. El ejemplo de Nicaragua es dramático, el ejemplo de Venezuela es dramático. Son periodistas que buena parte de ellos tienen que hacer el trabajo desde fuera del país, en tanto no hay garantías internas para que lo puedan desarrollar y creo que esto es una dimensión aún que no se ha reflexionado tanto, pero que nosotros documentamos. También validamos y monitoreamos el alcance de la agenda legislativa que pueda afectar libertad de expresión. También hacemos seguimiento a denuncias, por ejemplo, de reservas de fuentes o de violaciones a la reserva de fuentes. Procesos judiciales que son de interés de la oficina y donde pueda estar también conculcado el derecho a que la sociedad se pueda informar sobre asuntos de interés público. Digamos, es una variedad de temas donde lo que nos corresponde es animar a una conciencia regional y hemisférica sobre el derecho a la libertad de expresión. Nosotros en Rosario tenemos una situación muy particular de un nivel de violencia y de grupos mafiosos que están escalando. Si bien no tiene la gravedad o el peso de algunos lugares de México o la propia historia de aquí de Colombia y Medellín, si es algo que nos preocupa particularmente. Vos recién hablabas, hacía referencia a amenazas contra toda una sala de redacción. Nosotros como gremio de periodistas sufrimos una amenaza a todos los periodistas dejada en un canal de edición. Entiendo que comparado con otros lugares no estamos en una situación tan grave o tan dramática, pero sí a que a nosotros nos alarma. ¿Tiene la situación de Rosario en el radar, digamos? Sí, y creo que sí es una situación de alta gravedad porque creo que algo que me deja a mí este tiempo mirando la región es que el termómetro de la libertad de prensa no es, digamos, trasladable de un país a otro. De hecho, muchas veces no es trasladable de una ciudad a otra. Es decir, si vamos a medir la calidad de la democracia y la calidad del debate público y la libertad de prensa en esa democracia, casi que hay un termómetro por localidad. Yo, digamos, tomé conocimiento principalmente a principios del mes de septiembre de este fenómeno de amenazas contra varios periodistas de Rosario. También se me indicaba, por ejemplo, de cierta sensación de desprotección incluso antes de este panfleto que fue dejado en las instalaciones de un canal donde textualmente se hablaba de matar periodistas. Digamos que creo que esa literalidad y esa crudeza es lo que le da también la gravedad. Antes incluso de que esto ocurriera, organizaciones como Fopea, como ADEPA, estaban recibiendo y obviamente trasladaban a la relatoría una sensación de desprotección, de vulnerabilidad muy fuerte. ¿Y por qué digo que sí es grave? ¿Por qué digo que los termómetros, el hecho de que maten 15 periodistas en México, siento que es algo que no tiene que ser un referente de lo que está pasando en Rosario? No comparar realidades. No, porque de la misma forma en que a mí me sorprende, por ejemplo, en países como Uruguay empezamos a ver discursos estigmatizantes de líderes políticos, y eso es grave porque Uruguay no es o no solía ser un estado donde se registraban discursos estigmatizantes por líderes políticos. De la misma forma, Argentina no es un estado donde estemos acostumbrados a que llegue un panfleto a la puerta de un medio de comunicación donde dicen que van a matar periodistas. Eso es disruptivo, eso es grave, y también creo que ahí darle la estatura de gravedad es bueno para impedir que eso crezca. Es bueno para que las autoridades también repensionen. Una de las cosas muy importantes que pasó en el caso de Rosario es que una vez se conoció este panfleto, al menos de la información que pudo ver nuestra oficina, hubo reacción de autoridades, rechazando, condenando los hechos, animando a que haya investigaciones, proteger la labor periodística desde el discurso público es muy importante. Es decir, cuando hay periodistas que están siendo amenazados es muy importante que el Estado en su conjunto cierre filas alrededor de la libertad de prensa y el periodismo y los medios cierren filas alrededor de los periodistas que están siendo amenazados. Y esto es algo que creo ocurrió. Sí tiene que haber un nivel de esclarecimiento ojalá pronto. Sí. Hay una cuestión ahí de preocupación interna, de asambleas que se han generado al interior de cada medio junto al sindicato de prensa de Rosario que se está movilizando mucho para entender qué está pasando y también para esta cuestión de, bueno, no hay que cuidarse, no hay que sobreexponerse, pero por otro lado tampoco eso puede funcionar como una autocensura que vos mencionabas antes. A nivel de prácticas, de consejos, de tu experiencia de haber recogido tantas realidades, ¿cuál sería ese equilibrio entre no sobreexponerse ni caer en la autocensura? Así como reclamamos el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa, yo creo que también hay un derecho a tener miedo. ¿Un derecho a tener miedo? Sí, digamos, no todos los periodistas deben o enfrentan este tipo de episodios de la misma manera. Calculo que si alguien tiene hijos es algo que le impacta mucho más si no los tiene, si alguien recién habló con una fuente que podría estar en riesgo. Es decir, hay un universo de la violencia y de cómo se tramita el miedo, en el cual yo debo decir que la autocensura muchas veces puede ser una medida de autoprotección, pero que es una medida de autoprotección donde fracasa la democracia. Y de hecho, el objetivo de una amenaza o muchas veces el objetivo de una amenaza es callar el debate público, es que haya suficiente miedo como para que los periodistas escriban como si quien está haciendo la nota fuera el jefe de prensa de una banda de gánsters. Y es un poco, John Coetze tiene un ensayo sobre la censura donde la violencia muchas veces lleva a que empecemos a ver el mundo desde los lentes del sensor. Y entonces llega un momento en el que ni siquiera es necesaria la amenaza, claro, porque... Descansó con el mojón que sentó esa primera amenaza para que después... Y eso yo lo he visto, eso yo lo he visto, lo he visto aquí en mi país y eso yo lo he visto en otros estados. Y es como la violencia, la repetición de la violencia, la ausencia de protección a la prensa frente a esa violencia y la impunidad de esa violencia hace que básicamente se deje de hablar del actor censor. Que la prensa esquive un asunto que está en el centro de la plaza pública pero... Y ahí yo creo que sí tiene que haber un concurso de distintos actores. El Estado tiene que estar en la garantía del derecho a la libertad que no corresponde al Estado. Hay unos hechos de violencia que deben ser investigados. Creo que hacer escrutinio y exigir a las autoridades prontas, digamos, respuestas o prontos hallazgos de esas investigaciones es una primera medida de la cual va a depender también esa exposición de la cual hablabas. Si hay periodistas que necesiten acompañamiento o protección es algo que debe estar a costo del Estado. Ahora, estamos hablando del Estado como algo genérico, general. Ahora, el brazo que a veces debe cuidarnos o prender la seguridad es la policía. En Rosario y en muchos otros puntos me imagino que es un fenómeno compartido en América Latina y Centroamérica se mira con mucha desconfianza la policía. Ningún periodista tiene ganas de estar custodiado por la policía que muchas veces participa o alguno de los policías participan de estas bandas o de quienes uno sospecha que proviene parte de esa intimidación. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo desde el periodismo o los periodistas o el grupo de periodistas le reclaman al Estado que me cuide pero salteándose a esa policía que tanta desconfianza genera? El propósito que debe perseguir la sociedad y el Estado parte de esa sociedad es una prensa libre no una prensa escoltada. Una prensa escoltada no es una prensa libre. Ahora, yo creo que uno no puede desconocer que hay determinadas circunstancias en las cuales un acompañamiento de determinada unidad estatal puede ser la diferencia entre salir vivo o no de una determinada cobertura. Pero creo que se ha malentendido o hay cierta confusión cuando los estándares internacionales hablan de protección. La protección integral no es crearle una burbuja blindada al periodista para que no le pase nada en sus desplazamientos. Y si todo esto puede ser uno de los ingredientes pero yo creo que hay medidas de protección que tienen muy bajo costo para el Estado y que son altamente protectivas. Es decir, cuando una vocería pública reconoce la importancia de la labor de la prensa. Cuando ante un episodio de violencia hay un rechazo enfático, cuando las autoridades de investigación se toman en serio que es que hay una serie de bandas que están afectando nuestra democracia y por lo tanto hay que desmantelar esas bandas y sancionarlas. Entre otras cosas para que otras bandas o futuras bandas sepan que hay consecuencias por amenazar a la prensa. Entonces, muchas veces cuando hablamos de protección estamos hablando de un Estado que entienda la dimensión de lo que está ocurriendo. Esto no es un periodista con anteojos y tinta intelectual al cual toca el indicador bueno es que no lo maten. No. Aquí estamos hablando de que a través de la protección de esta persona estamos recuperando un trozo de democracia que la violencia nos está quitando. Y ese trozo de democracia y voy al caso de Rosario sí se arrebata en parte con esa amenaza. Si no es algo corporativo es algo de toda la sociedad. Es algo que nos interpela a todos porque tenemos que tener confianza para participar en lo público. ¿Qué le puede pasar a un periodista por una nota controversial? una respuesta es decir un debate pero yo creo que nadie sale de su casa en la mañana a hacer reportería o cualquier otro oficio en la sociedad para volver y saber que le dijeron que lo van a matar o que ahí hay gente que está vamos a matar carpinteros o vamos a matar no eso creo que es algo que afecta los valores democráticos. Sí y nadie quiere o por lo menos la gran mayoría convertirse ni enero ni en martes ni nada de eso. Insisto el gobierno del miedo es una dimensión muy profunda donde digamos es muy importante que las salas de reacción sean empáticas es muy importante la solidaridad del gremio creo que la soledad por ejemplo de lo que yo he podido ver es de las situaciones que digamos más complejas porque muchas veces se denuncia se denuncia públicamente y salen comunicados de agremiaciones y sale una autoridad a rechazar los hechos pero después hay una parte esa persona vuelve a su casa esa persona vive sola y esa persona ve la ventana y a lo mejor no concilia el sueño ese día hay una dimensión del miedo que yo creo que es algo que y eso impacta necesariamente a futuro el periodista que eres. bueno hablando de futuro fue el privilegio de participar en una escena con John Lee Anderson y con y con Mónica González de Chile y ellos decían un poco bueno me parece que no hay una reacción general sí quizás más espasmódica o de reacción de poca alerta pero a ustedes todavía les falta vivirlo peor por supuesto generó mucha alarma eso no sé cuál es tu tu perspectiva y tu lectura de a futuro que puede pasar estoy hablando de Rosario pero también podríamos hablar a nivel regional yo creo que estoy de acuerdo pero también creo que uno tiene que marcar una terca resistencia y tomar distancia frente a algunos aspectos que yo creo que se pueden modificar es decir si uno mira fenómenos de violencia como por ejemplo que ha tenido Colombia que en muchas áreas también ha estado cruzado por bandas ilegales por crimen organizado conflicto armado digamos el estado y la sociedad no 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 tienen ninguna herramienta para determinar el nivel de expansión que tiene una organización criminal pero el estado sí puede responder mejor a esas circunstancias entonces cuando cuando se dice que falta vivir lo peor creo que si uno lo mira desde la variable del crimen organizado ciertamente estoy de acuerdo pero cuando se dice les falta vivir lo peor valdría la pena mirar que se hizo mal o que se dejó hacer en otros lados no caer en el derrote claro porque mira Colombia es un estado que invierte la última cifra que yo le hice seguimiento fue creo que el año 2018 cuando trabajaba acá alrededor de 9 millones de dólares al año eran en esa época en protección a periodistas un estado que invierte recursos en esto Argentina no tiene un metálogo de protección es hora de que lo consideren al menos que se discuta en determinadas áreas yo creo que sí yo creo que sí antes de que empiece a ver digamos las cifras que anticipaban en esta reunión que me dices que perdón Colombia siempre redujo los niveles de letalidad obviamente comparado con lo que fue Medellín hace 20 años ahí está ahí está es decir y yo creo tener mecanismos de protección muchas veces y insisto mecanismos de protección no quiere decir protección estrictamente policiva aunque puede incluir la protección policía pero que el estado tenga un lugar al cual un periodista en riesgo puede ir y ese estado analiza y despliega la institucionalidad para proteger a una persona que está en riesgo porque es que no estamos hablando que el riesgo de un periodista es el mismo riesgo que tengo yo acá de que me roban un celular es un riesgo asociado a una labor que se hace por el resto de la sociedad por ejemplo cosas que se han hecho muy mal en otros estados o que más bien no se han hecho y que han incidido en el aumento de violencias la impunidad cuanto más pronto se esclarezca el origen y los determinadores y los autores de esta amenaza en Rosario más pronto se recuperan las condiciones de libertad de prensa entonces ahí es donde digo vale si hay síntomas que pueden decir que lo peor está por venir pero también hay una historia que podemos ver de lo que se dejó de hacer y se puede hacer en otros estados o en otros lugares o de lo que se hizo y ha evitado que las cosas se deterioren entonces de entrada yo diría por un lado considerar si este es un momento en el cual determinada provincia requiere de analizar si se necesitan mecánicos de protección y dos inyectar tantos recursos humanos como financieros a las instancias de investigación porque cuanto antes se esclarezca judicialmente y se asignen responsabilidades a quienes violentan a la prensa se reconstruyen esas 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 condiciones para prensa hay una frase que tenemos en la red es que no hay nada más permisivo a la repetición de las violencias que la impunidad de las violencias entonces la primera salida de la policía pero el rol de la justicia es clave es clave es central yo creo que ahí está la llave entre que eso se repite y que no Pedro muchísimas gracias por tu tiempo producción Ricardo Robbins desde la redacción es una creación de Rosario 3 Grupo Televisión Litoral gracias por tu atención